Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Celeste Uribe y el día de hoy te voy a enseñar a cómo programar baterías en formato MIDI en Reaper. Así que te invito a que te quedes a ver este video porque vamos a comenzar. Que no tienes baterista, pues bueno, no hay bronca. Bueno, yo toco batería acústica y la verdad es que esta es una de las cosas que muy pocas veces en la vida las hago porque pues para qué si yo tengo batería acústica. Pero bueno, no está de más aprender o el más o menos darte una idea a lo mejor para ensayar o para que tú puedas aprender a programar a lo mejor tu propia música. Así que bueno, primeramente vamos a realizar el siguiente proceso. Ya tenemos un proyecto nuevo en Reaper. Voy a quitar esta pista primeramente para que ustedes vean desde cero cómo es que pueden armar una canción primeramente desde el fundamento rítmico que viene siendo la batería. La verdad es que si la batería suena mal, si la batería no está bien programada, si la batería se sale mucho de tiempo, pues obviamente te vas a topar con el problema de que toda tu rola, de que toda tu canción va a sonar mal. Entonces vamos a ir corrigiendo también algunos detalles para que tú puedas mejorar poco a poco y para que también te vayas dando la experiencia de ir aprendiendo este rollo de programación de instrumentos virtuales. Así que vamos a irnos primeramente aquí con una pista. Vamos a armarla. Le damos aquí donde dice control T y lo que vamos a hacer será darle doble clic por acá y le vamos a dar el nombre de clic. Esto para qué es? Para nosotros tener una fuente de referencia que va a ser en este caso nuestro metrónomo. Aquí, por ejemplo, yo quiero que mi canción esté a 120 BPM. Entonces lo que voy a insertar será una pista de clic para que yo pueda ver y pueda saber si realmente todos mis instrumentos que voy a ir metiendo están realmente bien en cuestión de tiempo o si realmente se están saliendo fuera de tiempo. Para esto nos sirve obviamente meterle lo que viene siendo metrónomo. Aquí, por ejemplo, ya nos metió por lo menos unos cuantos compases, unos 10 segunditos de metrónomo. Entonces lo que haremos será irnos aquí a lo que viene siendo el final o la punta de la pista y aquí donde ven esta flechita blanca nosotros lo que vamos a hacer será seleccionar, dar clic izquierdo y posteriormente jalar hasta lo que viene siendo. Pues qué tanto tiempo queremos que nos esté durando en este caso nuestra canción. Por ejemplo, si yo quiero que mi canción sea de no sé minuto y medio, por ejemplo, lo vamos a arrastrar más o menos como por aquí. Más o menos creo yo que ahí está bien. Nos regresamos al principio con esta pista presionando este botón. Entonces nosotros vamos a armar otra pista. Le damos aquí a dar control T. Le damos como nombre de lo que viene siendo batería y posteriormente la vamos a habilitar para grabar. Ahora activamos. Ya tenía habilitada la pista. Lo que hice fue desactivar lo que viene siendo el monitoreo. Así que lo que vamos a hacer a continuación será este irnos aquí donde dice in FX aquí en este recuadro de acá abajo que aparece este triangulito, esta flecha. Le vamos a dar clic y posteriormente aquí donde dice input le vamos a dar input MIDI virtual keyboard. Si tú ya cuentas con un teclado o con un controlador MIDI, ahí sí ya lo puedes usar. Es prudente que lo uses. Si tú no tienes, tampoco hay problema. Reaper también te da la opción de que tú puedas programar este utilizando el keyboard de tu computadora, tu teclado normal. Entonces le vamos a dar aquí a lo que viene siendo FX y posteriormente vamos a ir seleccionando una pista con un instrumento virtual que ya tengamos previamente instalados. Y con esto le vamos a añadir a la pista un plugin con un instrumento virtual que nosotros queramos. Yo ya tengo instalados algunos plugins. Si tú quieres aprender cómo instalar plugins e instrumentos virtuales, te voy a estar dejando unos tutoriales acá en las tarjetas para que corras a verlos y después puedas regresar a este video para que puedas entenderlo mejor. Aquí voy a utilizar este plugin que es el de Native Instruments, que es el Contact. Entonces le voy a dar doble clic y aquí donde dice Instruments voy a seleccionar lo que viene siendo el PopKit. Voy a darle obviamente doble clic y aquí ya me aparece. Por esta parte ya no hay problema. Y aquí podemos ir modificando poco a poco distintos parámetros del sonido de la batería, pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video. Pero bueno, ya tenemos nuestro instrumento y le vamos a dar aquí a donde dice View y le damos aquí donde dice Virtual MIDI Keyboard en caso de que no cuente con controlador MIDI. Y bueno, como pueden ver, la pista no suena, pero si yo activo el monitoreo de nueva cuenta, aquí donde dice On, ya está sonando. Entonces, lo primero que yo te aconsejaría antes que nada sería que subieras, por ejemplo, lo que viene siendo el click para que tú puedas fijarte en qué parte de la canción estás. Sé que si es tu primera vez programando baterías virtuales, será normal que te salgas de tiempo, pero esto simplemente va a ser cuestión de darle un poco más de práctica para que tú puedas aprender a irlo mejorando, a irlo puliendo. Hay bastantes formas en las cuales podemos aprender a cuantizar MIDI. De hecho, voy a hacer después un video con respecto a ello. Así que primeramente vamos a irnos aquí a lo que viene siendo la pista MIDI. Así que bueno, ya tenemos aquí lo que viene siendo el controlador virtual. Así que vamos a empezar desde el inicio. Vamos a grabar. Salió mal. Entonces, si te equivocas, es normal que eso suceda. Es normal que esto pase. A todo nos ha sucedido en algún punto de la vida. Entonces le vamos a dar aquí, lo seleccionamos y le damos aquí donde dice delay doll para que obviamente se borre esta mala toma que se hizo. Y de nueva cuenta vamos a grabar. Ok, le vamos aquí a dar a guardar. Fíjate, si te aguantaste a lo mejor uno que otro compás, por ejemplo, las baterías no están totalmente cuadradas así al 100% a tiempo, pero fíjense, podemos arreglarlo un poquito en posproducción más o menos para que salga bien. Entonces, si tú, por ejemplo, te adelantaste o a lo mejor algún compás crees que salió mal, pues bueno, no hay problema. Se puede arreglar, se puede solucionar, ya sea que lo quieras volver a grabar o ya sé que también, por ejemplo, tú quieras hacer algo de más posproducción. Bueno, entonces le vamos a seleccionar en este segundo compás, es a partir de ahí donde ya empieza a sonar la batería ya más o menos. Entonces le damos aquí a la letra S, ya que tengas primeramente seleccionada tu pista. Seleccionas de nueva cuenta y le das aquí a control X y vas a deslizar lo que viene siendo esta parte hasta el inicio de lo que viene siendo tu pista. Y vamos a desactivar de nueva cuenta lo que viene siendo el monitoreo, porque bueno, aquí ya está grabada lo que viene siendo la pista. Así que únicamente nos vamos a enfocar en lo que viene siendo nada más este compás. Vamos a eliminar lo demás. Por ejemplo, si yo quiero únicamente un ritmo normal, vamos a dar doble clic para poder cuantizarlo más o menos que quede lo más parejito posible. Así que vamos a tratar de recorrerlo. Así que nosotros, ya que nos aparezca por aquí, tú, por ejemplo, en caso de que no llegues a ver alguna nota, yo lo que te recomendaría que hicieras es que exploraras a lo largo de, pues obviamente, de todo el compás, ¿no? De todas las octavas, pues en qué parte se está ubicando la nota. Porque sé que, por ejemplo, si tú, por ejemplo, lo que haces es esto, ¿no? Y que luego no alcances a ver, pues obviamente yo te recomendaría muchísimo que hicieras el ajuste precisamente de esa parte y que sin problema alguno lo puedes arreglar fácilmente. Por ejemplo, si quieres recorrer una nota, a lo mejor un compás más o menos antes o después, lo que puedes hacer es seleccionar la línea roja y deslizarla ya sea adelante, ya sea hacia atrás o hacia los lados para cambiar el sonido. Y, este, puedes hacer eso. Entonces, también, si tú, por ejemplo, quieres eliminar cierta parte o cierta sección, lo que puedes hacer es seleccionarla. Aquí ya está en blanco, seleccionar esa parte y le das aquí donde dice cut y ya corta. Vamos a escuchar qué tal suena este compás. Ok, creo yo que ya está sonando con esto ya bastante, bastante bien. Entonces, que nosotros hayamos hecho, pues obviamente, todo este arreglo, ¿no? En el cual, pues obviamente, lo que quise usar fue pura corchea. Entonces, lo que podemos hacer será lo siguiente, seleccionamos aquí el ítem y le damos aquí el copy. Y después, lo que vamos a hacer será el copy-paste para que suene de una forma muy constante lo que viene siendo, pues obviamente, toda la progresión rítmica. Y, no sé, en caso de que en alguno que otro compás quieras meter algún fill, puedes tocar de corrido y meter, no sé, algún fill con thumbs, no sé, etc. Y con eso puedes más o menos programar. Pero aquí lo que me interesa es tener puro ritmo, porque no quiero hacer ahorita gran cosa, simplemente para que suene bien. Vamos a escuchar cómo es que suena toda la pista de batería ya de corrido. Y, ok, ya podemos a lo mejor tener más o menos como que media canción armada, más o menos. Esto es simplemente para darles una idea de qué tanto se puede hacer con esto de la programación MIDI. Así que vamos a escuchar qué tal suena más o menos esto. Vamos a irle dando forma más o menos a este pequeño bebé, a este pequeño monstruo, para que vaya saliendo poco a poco mejor. Así que, pues, para próximos tutoriales les voy a enseñar también cómo es que pueden programar bajo. Cómo es que también pueden programar, por ejemplo, guitarra eléctrica también, por qué no. Así que, bueno, mis queridos amigos, pues espero que el video les haya gustado. Espero que este video les haya sido de aporte, les haya sido de ayuda. No olviden, por favor, dejarme manita arriba, compartir el video y suscribirse al canal. Y no olviden tampoco el dejarme su comentario. Vamos a ir puliendo lo que viene siendo, pues, obviamente, toda esta programación, toda esta, pues, prácticamente como que media canción que ya llevamos hecha. Vamos a irla mejorando poco a poco. Después vamos a realizar todo el proceso de mezcla, ya que se hayan grabado como tal todos los instrumentos. Así que, bueno, pues yo por mi parte me despido. Mi nombre es Elías Uribe y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.